Muchos saludos y bienvenidos a esta edición de Yo Soy Un Papi, el podcast. Hoy tenemos un programa diferente para ustedes, porque normalmente me ven a mí, pero hoy tenemos una invitada especial porque, gracias a Dios, tengo, como les he dicho anteriormente, un gran equipo de colaboradores y la persona que tengo hoy de invitada me ha colaborado muchas ocasiones y cada vez que tenemos un tema que sea dirigido a cómo nuestros niños pueden mejorar el habla, cómo pueden mejorar el lenguaje, pues la llamamos porque nadie es mejor que ella para ayudarnos con esa temática. Y recientemente tuve la oportunidad de hablar sobre un tema de música y hoy precisamente vamos a hablar sobre la música, sobre cómo ayuda a los niños, pero desde otra perspectiva y para hablar sobre ello tenemos hoy una invitada especial que es la licenciada Suleimi García, quien es licenciada en el habla y el lenguaje de los niños. Suleimi, gracias por estar aquí con nosotros nuevamente. Gracias a ti, Jorge, por la invitación. Siempre es un placer poder compartir con ustedes. Y qué bueno, ¿verdad? Qué bueno que podemos estar juntos. Vamos a hablar hoy sobre cómo la música, Suleimi, ayuda o puede contribuir en el desarrollo del lenguaje, en mejorar el habla en nuestros niños. Quisiera saber, ¿verdad? ¿Por qué la música? ¿Qué es lo que hace la música o qué componentes tiene la música que pueden ser efectivos para ayudar a nuestros niños en el habla? Sí, definitivamente la música es el lenguaje universal, ¿verdad? Es algo que hemos escuchado muchísimo. Y a mí me encanta una frase de Hans Christian que dice cuando las palabras fallan, la música habla, ¿verdad? La música es este lenguaje universal. Y es interesante que los niños pueden percibir la música, ¿verdad? Y tienen esa predisposición a la música desde que nacen. Vemos que los niños tienen conciencia del sonido, inmediatamente nacen. Que incluso ya cuando se están gestando antes de nacer, hay estudios donde los niños prefieren la voz de la madre en diferencia a otras voces, ¿no? Incluso desde la semana 27 pueden reconocer la voz de la mamá, pueden escuchar sonidos de afuera. Y a las 40 semanas pueden escuchar como un adulto. O sea, que ya dentro del proceso de gestación, incluso antes de que el bebé nazca, ya hay, ¿verdad?, conciencia del sonido, ya hay unas preferencias a nivel de voz. Y se ha estudiado, ¿verdad?, que muchas mamás piensan que cuando se les coloca música a los niños, como Baby Einstein, cuando están en el proceso de gestación, ayuda, ¿verdad?, y se ha dicho que los bebés son más inteligentes. Y, bueno, no se ha demostrado que sean más inteligentes por colocarle música, pero sí hay unas frecuencias a las que los niños pueden estar expuestos durante el proceso de gestación, que en efecto aumenta la atención, la atención visual, la atención auditiva. Y un niño con mejor atención es un niño que aprende mejor. Así que sí, hay una relación, ¿verdad?, bien estrecha entre lo que es la música y la capacidad de aprender. Y el lenguaje y el habla es una conducta aprendida. Mira, pregunta que te hago, ¿verdad? Dicen que la música, ¿verdad?, la música o cierta música, porque no es toda la música, puede también ayudar y ayuda a mantenernos tranquilos, a equilibrar, ¿verdad?, nuestro cerebro, a bajar los niveles de ansiedad. En términos musicales, actúa de igual manera en nuestros niños, porque, por ejemplo, yo era uno que cuando estaba todavía, cuando mis nenes estaban en la barriga, yo hacía eso, le poníamos música en la barriga a la mamá de los nenes para que, pues, y, oye, y encontrábamos como que se tranquilizaban. Era como mágico, había como que una serenidad. ¿Ese efecto es cierto o eso es un mero mito? ¿Cómo opera la música en ese sentido? Porque muchos padres tenemos niños bien activos, ¿verdad? Y creo que en ese sentido también nos puede ayudar. Sí, definitivamente. Se ha demostrado que las melodías que nos agradan activan las áreas relacionadas al bienestar, ¿verdad? Y activan específicamente la dopamina, que es un neurotransmisor que se asocia con la felicidad. Entonces, los niños que son más felices, ¿verdad?, niños felices, son niños que aprenden mejor. Entonces, nosotros, ¿verdad?, podemos utilizar la música como un vehículo para que el niño esté más apto para aprender, para que el niño sea más receptivo a lo que se está trabajando, a lo que se le está enseñando. Un niño que recibe música es un niño que se muestra con mayores niveles de dopamina, ¿verdad? Que son esos neurotransmisores que fomentan la felicidad. Y un niño que está feliz, que está contento, es un niño que va a estar más motivado a expresarse, más motivado a hablar. Y, en efecto, también hay una estrecha relación entre la música y el habla, porque la música, al igual que el habla, tiene un componente de ritmo, ¿verdad? El habla tiene un componente de ritmo, ¿verdad? Es articulación, voz y ritmo. Y nosotros utilizamos la voz para cantar, utilizamos el ritmo, porque hay que llevar un ritmo apropiado para que la música, ¿verdad? Se pueda escuchar como música, sea melodioso. Y la articulación, porque, en efecto, nosotros necesitamos articular apropiadamente para poder cantar y que se entienda lo que nosotros estamos diciendo. La música fomenta que el niño pueda tener una imitación más rápida, porque activa el cerebro completo. Es algo maravilloso que se ha estudiado y que se ha demostrado, de cómo la música activa todas las áreas del cerebro. O sea, el cerebro se pone contento. Los seres humanos somos seres musicales. Y el poder integrar la música en el desarrollo de nuestros niños, desde la infancia, incluso desde que están en la gestación, fomenta que el niño pueda tener unas capacidades, ¿verdad? De habla, de lenguaje, de comunicación, mucho mejor que el niño que no ha sido expuesto a la música. Mira, me estabas mencionando, ¿verdad? Antes de que empezáramos la entrevista, que también la música se utiliza para trastornos en el habla de los niños, que me parece bien interesante. ¿Cómo la música puede impactar o qué tipo de tratamiento se hacen con la música para poder desarrollar el habla y mejorar, ¿verdad?, en términos terapéuticos, el lenguaje en nuestros niños? Sí, claro que sí. La música ayuda a producir la articulación de forma melódica, ¿no? De forma repetitiva. Nosotros utilizamos la música en Creceri como parte de nuestro tratamiento específicamente para niños con trastornos motor del habla porque nos sirve de calentamiento motor de las palabras que estamos trabajando. Nosotros, por ejemplo, escogemos canciones que tengan integradas las palabras que trabajamos para la coordinación articulatoria y entonces aprovechamos, practicamos qué es lo que necesitamos hacer, dónde es que necesitamos colocar los articuladores para que se pueda escuchar de forma inteligible, ¿verdad?, de forma clara esa palabra y luego la practicamos con la música y vemos cómo la música hace que el niño pueda repetir un sinnúmero de veces la misma palabra y no se cansa porque la música es entretenida, la música nos da felicidad, la música nos motiva y eso es lo que nosotros trabajamos, ¿verdad?, de forma integral para que la música pueda ayudar a nuestros niños a hablar de forma más clara, de una forma divertida donde ellos se sientan motivados incluso después que salen de terapia a continuar practicando porque la música, una de las áreas que activa bien fuerte es la memoria. Nosotros podemos incluso escuchar una melodía que escuchamos tal vez cuando estábamos en la infancia y de momento rápido recordamos toda la letra entera porque la música activa ese proceso de memoria bien, bien, de una forma bien importante. Así que yo podría, por ejemplo, cantar cualquier pedacito de canción que tal vez hayas escuchado en la infancia y de seguro vas a poder saber, por ejemplo, la canción de Los Pochitos Dicen y todas las personas que hemos estado expuestas a esta canción, inmediatamente no solo nos recuerda el resto de la letra sino también evoca en nosotros memorias, lugares, personas y así es la música, ¿no? Integra muchísimas áreas porque activa todo el cerebro así que involucrarla desde la infancia en nuestros niños es una forma maravillosa de fomentar el habla y el lenguaje y de trabajar también los trastornos motores del habla. Yo creo que yo voy a tener que crear una canción para acordarme dónde deje el celular porque, ¿verdad? Si eso ayuda a la memoria pues así voy a recordarme siempre dónde deje el celular que a veces estoy por ahí pero yo dónde deje el celular así que voy a tener que crear voy a tener que componer algo a ver si eso me ayuda. Mira, en términos de edades ¿verdad? ¿Cómo tú recomiendas o qué tipo de música tú recomiendas exponer a nuestros niños por edades? Sí, este durante la infancia ¿verdad? Que es durante ese primer año de vida que son los primeros 12 meses el desarrollo del habla y de la música están estrechamente ligados a experiencias con nuestro entorno y experiencias con nuestros padres. Durante esta etapa ¿verdad? Que es durante la infancia facilitar melodías cortas asociarlas a rutinas diarias canciones que tengan gestos sencillos por ejemplo pon, pon, pon ¿verdad? Yo creo que casi todos los puertorriqueños le hemos cantado esa canción a nuestros bebés fomentar esa canción ese tipo de canciones La linda manita este son canciones que son bien repetitivas y que ayudan al niño a asociarlo a las rutinas ¿verdad? Este tener una canción al levantarse una canción sencilla este durante la comida este tal vez cuando estamos bañándolo o dando los masajes antes de dormir ese tipo de rutinas de ligarlas ¿verdad? a canciones ayuda a que los niños vayan poco a poco creando esa memoria muscular esa melodía que poco a poco les va a enseñar el ritmo del habla y también va a ir creando en ellos vocabulario imitación ¿verdad? cuando nosotros cantamos y acompañamos con gestos los gestos son prerequisitos ¿verdad? de la palabra así que nosotros podemos enseñar a hablar antes de que los niños ¿verdad? comiencen a hablar a través de las canciones ya entonces en etapa preescolar los niños son capaces ya de completar canciones cuando se inician pueden cantar canciones maternales y producir frases oraciones cortas y sencillas así que canciones que promuevan la imitación de frases cortas como estrellita ¿dónde estás? avión sapo la bacalola son canciones que son cortas son repetitivas y que son bien sencillas y bien pegajosas ¿no? que los niños pueden imitarlas y replicarlas con facilidad así que durante esta etapa de 2 a 5 años ese tipo de canciones ayuda muchísimo al desarrollo del habla y ya entonces en etapas preescolares ¿verdad? que es de los 6 años a los 11 fomentar canciones que los ayuden a expresar sus emociones a expresar cómo se sienten cómo pueden utilizar la canción y las canciones y la música para expresarse lo que sienten y sus emociones también con otros es una actividad maravillosa para desarrollar con nuestros niños también esa etapa de escolar muy bien me imagino que de igual manera aunque verdad la música clásica es totalmente musical no necesariamente hay verdad hay lenguaje involucrado creo que de igual manera es buena verdad para para el cerebro que ayuda mucho a desarrollar verdad este el cerebro y como tú mencionaste al principio también la parte de inteligencia cognitiva este en términos de instrumento tocar un instrumento al niño empezar a practicar un instrumento desde temprana edad le ayuda también en la parte del vocabulario del lenguaje bueno lo que pasa es que tocar un instrumento también ayuda al niño a ser más consciente del ritmo y el ritmo es parte del habla así que entonces si nosotros podemos integrar la la música verdad también con instrumentos musicales nos ayuda también a marcar un compás a marcar un tiempo a marcar un ritmo podemos incluso asociar sílabas con el golpe de un tambor por ejemplo y esto nos va a ayudar también nos facilita la adquisición no tan solo del habla sino también de lo que es la conciencia fonológica que son destrezas que se adquieren de forma anticipatoria a la lectura así que sí definitivamente integrar instrumentos musicales facilita muchísimo el desarrollo de la comunicación en general bueno pues te agradezco mucho esta valiosa información yo soy un fiel creyente soy un fiel creyente verdad de la música mis hijos los mis hijos empezaron a tocar tú sabes instrumentos a los tres añitos violín los dos han tocado violín el pequeño todavía está todavía lo lo practica el grande parece que se aburrió yo creo que empezó demasiado temprano este pero la realidad es que lo que cultivó verdad ese instrumento en él y lo que aún sigue verdad como sigue ayudando verdad yo lo veo verdad en mi niño pequeño pues es es maravilloso y la realidad es que la música definitivamente ayuda a a muchos a muchas áreas del desarrollo infantil eh Zuleymi personas que quieran eh eh que les interese informarse sobre todos los servicios que ustedes ofrecen en tu centro a donde se pueden comunicar claro que sí en la clínica especializada Crecer estaremos muy gustosos de servirles se pueden comunicar con nosotros a través de de vía telefónica al 787-944-3327 también nos pueden escribir en ese número al whatsapp pueden contactarnos también al 787-944-3333 o pueden también seguirnos en nuestras redes sociales como Creceri estamos en instagram en youtube y también estamos en facebook de igual forma nos pueden escribir vía correo electrónico a info aroba creceri punto com bueno Zulemi te agradezco mucho la oportunidad que nos das de estar contigo siempre siempre verdad que hay un acercamiento ya sea de un lado del otro estamos aquí para apoyarnos y para seguir ayudando a tantos padres y madres que quieren que sus niños se desarrollen bien en todos los aspectos en el aspecto físico en el aspecto emocional en el aspecto cerebral y en todas las condiciones verdad que queremos que nuestros niños estén bien gracias por tu extraordinaria labor y por servirnos siempre con unos consejos verdad y una información tan profesional como lo haces así